Anuncia el presidente de Coparmex Nayarit, Eduardo Ruelas Gutiérrez, la decisión tomada por parte del Consejo Directivo de dicha organización para invitar a cada uno de los candidatos a diputados federales de cada partido político a un encuentro a fin de que expongan sus programas y lo que van a aportar en caso de resultar electos. Comentó que serán los próximos días cuando enviarán las invitaciones a los partidos políticos para que los acompañen a este encuentro de ideas. No es un debate, repito, sino va a ser una invitación fijando una fecha determinada puedan acompañarnos los diferentes candidatos de forma individual y principalmente los candidatos del segundo distrito que son los que están aquí en la capital del estado. Mencionó Ruelas Gutiérrez estar a favor de la democracia por lo que se invitará a todos los partidos, sin embargo dijo asistirá aquel candidato que quiera participar. Por otra parte, el presidente de los empresarios nayaritas dio a conocer que Coparmex Nayarit con sus colaboradores y con las empresas que así lo deseen, participarán en el próximo periodo electoral como observadores. Como lo tiene realizando desde ya hace casi 20 años, este es un compromiso de Coparmex y de las empresas ayudadas a Coparmex con la democracia y esperemos que nuestra participación pueda colaborar en fortalecer la democracia aquí en el estado de Nayarit. Añadió Eduardo Ruelas estar en espera a que concluya el plazo el próximo 31 de mayo para dar a conocer el número de personas que se inscribirán para participar en este proceso electoral. Es una decisión que ya se tomó dentro del consejo directivo y participaremos y hacemos extensiva la invitación a que participen los ciudadanos independientemente que formen o no parte de nuestra organización para que se inscriban, es el 31 de mayo, es algo que nosotros debemos como organización intermedia difundir para que no solamente participen como observadores sino que acudan a las urnas el próximo 5 de julio a votar. Gracias por ver el video.